Hola amigos, bienvenidos a el mejor pienso Bienvenidos a MX Surf, el mar al mejor pienso, ya lo sabéis Bueno, ¿qué os traigo hoy por aquí? Pues os traemos cómo shapean los que no shapean Los que no son shapers, cómo se hace a máquina Es tan fácil que lo podéis hacer vosotros Os descargáis en Shape 3D y listo Bien, esto lo podéis hacer vosotros en casa Esto no hace falta ser ingeniero aeronáutico ni nada Os lo voy a enseñar Mira Os voy a enseñar el shape 3D El shape 3D es este Vale, eso es el shape 3D Os lo descargáis El shape 3D es gratis Lo que es pagando es que te aparezcan unas funciones Para superponer una tabla encima de otra Quiero decir, un foan encima del otro Para poder pasarlo a máquina Porque hay foans que tienen más rocker, menos rocker Son más gordos, más delgados Entonces el diseño quizás no te quepa en el foan que vas a utilizar Y esas funciones pues hay que pagarlas Son 150 al año Y además ponen los cajetines, tu logotipo Y otras cosas que no vas a poder hacer si no pagas Pero bueno, vamos aquí ¿Quieres hacer una tabla? Muy fácil, quédate Vamos a hacer una Pues mira, vamos a tener un 6-0 Un 6-0 Un 6-0 por... Vamos a poner aquí Por 20 Vale 201 no Por 20 Con rocker 2,5 Pulgadas de rocker Y en la cola Y 4,9 Vamos a bajarle 4,5 Y ya está Vale Y de gordo 3,2,4 Vamos a poner 2,5 Podéis utilizar Medidas en centímetros Podéis utilizar Medidas en milímetros Podéis usar Inch En pies y pulgadas O INF Que es pies y pulgadas Perdón Inch En pies O en pulgadas Es que aparece en pulgadas todo O en pies y pulgadas Que son 6 pies 0 pulgadas O 2,1,5 Como veis ahí Como veis que La medida que vosotros estéis más acostumbrados O que busquéis Entonces le damos ahí Y ahí tenemos la tabla ¿Qué tabla os ofrece ya? Con esto ya lo podéis chepear Con esto ya lo podéis mandar a máquina Vale Pues ya están los cantos hechos Fijaros Aquí en la parte de arriba Aparece lo que es Lo que le llaman el outline La línea de fuera Aquí abajo la sección que marcamos en rojo Aquí la cola Podemos mirar la sección central Como es Abombada El tipo El canto Os fijáis como es el canto Todo redondeadito y tal Y la punta Aquí Una sección de la punta cualquiera Vale Cualquier sección de la punta Más adelante Más atrás Más en la punta Como es Vale Y como es el canto de la punta Luego aquí abajo tenemos El rocker que tienes de cola Lo puedes subir o bajar Y el rocker que tienes de punta Que lo puedes subir o bajar Oye Que hay mucho rocker de cola Le damos aquí a resign Que es donde te pone Mira 60 20 2,1 medio Volumen 31,31 litros Oye Que quieres menos rocker Resign Resign Poner 4,4 y medio Lo vamos a meter en inch 4,5 Pues lo vamos a meter 3 3 en la punta Y en la cola Le vamos a bajar A 2 Aplicamos Y ya veis como baja la tabla Bajo la tabla Visteis Bajo la tabla Y le hace aquí una forma Súper extraña Aquí Así que Lo dejamos como estaba Vale ¿Cómo vamos a ver esta tabla? En el En la visión de 3D Bien Las aquí Y la ves así como sería Oye que cola más bonita Que bien La punta Todo muy bien Miramos esta vista También Si queremos Mira anchita aquí Si la queréis Oye que está muy ancha Joder que ancha está Diseñamos Pues vamos aquí Y estrechamos la punta Es que lo puede hacer Un niño Un niño Mira Que cola más ancha La estrechamos un pelín Para que se vea Y vais aquí Y veis que ahora Ya está más estrecha ¿Veis? Ya tenemos una cola Un poquito más estrecha Una tabla más de pro Miráis por abajo Lo que tiene La versión de pago Es que aquí Donde están estas cosas negras Estaría Lo que serían los cajetines El logotipo El color Todo eso ¿Sabes? Puedes mirarla así El rocker que tiene por aquí Si queréis moverla Podéis mover un poquito Para mirar el canto Pues verla Desde Como va a ser la cola Aquí estrechito Aquí Esto de gordo Bueno, esto es lo que va a cortar la máquina Luego tú Le puedes modificar algo No mucho La verdad es que no puedes modificar mucho Pero sí puedes Si quieres adelgazar esta cola Tienes que trabajarla mucho La verdad Yo lo he hecho Y mira Como va a ser la punta El corte va a ser aquí Aquí tienes que arreglarlo tú Darlo un poquito Con la lija Para que te quede la punta Pero el canto y todo Te lo va a hacer la máquina ¿Vale? Todo Todo Va a ser así tu tabla En las medidas que le acabamos de meter Para que veáis las pistas que hay ¿Vale? Y si queréis moverla Pues lo movéis Como veis como queráis Muy bien Esto es como diseñas tu tabla Oye Que quiero otras medidas Que estas medidas no me gustan Que no me gustan estas medidas Pues aquí Y la quieres en Un 5 Un 5 Vamos a ver Un 5 8 Un 5 8 Por 20 Igual Pero un 5 8 Le das Ok Y es la misma tabla Pero un 5 8 Vas aquí Y no Aquí Y te pone ¿Cuántos litros tiene? ¿Os gustan litros? Aquí os lo pone 29,36 Con 63 litros Ay Es que me parece Un pocos litros Quiero más litros Bueno Pues tenemos aquí Y a ver Cómo estaba de gordo 2,5 de gordo A ver O una medida Que nos guste más 2,1 medio Vale Pues vamos a meter En octavos 8 partes De 8 partes 2,1 medio Sería 4 partes De 8 Sería 2,1 medio Pues vamos a meter 5 partes de 8 Un poquito más de gordo Tenemos 29 litros Con 63 Aplicamos Y nos lanza ya A 30,92 litros A 30,92 ¿Veis cómo se hace? Facilísimo Lo podéis hacer vosotros Ok A ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Aquí tenemos Los 30 litros De tabla corta Y ya está ¿Qué queréis? Alguna cosita rara Pues mira Vais aquí A la línea Del medio Y dices tú Hostia Pues la quería Cóncava Como un MX ¿Qué pasa? Que aquí puedes darle muchísimo Cóncavo El problema es Traducirlo a un FOAM Que la máquina Traduzca esto a un FOAM Suele no caber Como no lo tengo de pago No os puedo enseñar La superposición En un FOAM De muchos FOAMs Que hay en el mercado Tengo todos Las fichas de los FOAMs Y no suelen caber ¿Vale? Si le metes todo el cóncavo Que le suelo meter yo A mano Entonces ¿Qué haces? Pues le metes menos ¿Cómo se hace? Pues mira Os voy a meter con cóncavo Tiro los tres puntos Estés para abajo Así Como veis ¿Visteis? Voy a hacer Muy exagerado Para que lo veáis bien Aquí está Cóncavo Oye que no lo quiero así Quiero un poquito La curvatura Empiece más Por aquí Ahí está Ahí lo tenemos Cóncavo La cola Está muy plana Uy que plana está la cola Vamos a concavizarla un poco También Está muy plana Engachas así los tres puntos Y lo bajas Lo bajas Lo bajas Y hasta aquí Perfecto Un poco de concavo No demasiado Pero Pero Como estamos enseñándoos esto Quiero que lo veáis Bien claro Lo vamos a concavizar Como si lo hiciera mal Que esto la máquina No te lo va a permitir Porque No hay fan tan gordo Atrás Para que te haga Un concavo tan pronunciado Entonces Vamos a concavizarlo A mi estilo Así Así Y este punto de aquí Lo vamos a subir Para que haga Un poco de gancho Ahí ¿Veis? Ya está Entonces ahora Venimos a ver Cómo nos ha quedado El concavo Y lo vemos Aquí Nos ha quedado el concavo Y por aquí Ya se ve Esta parte Concavizada Toda Toda Hasta la punta ¿Veis? No es tan difícil No hay que liarse Con muchos puntos ¿Veis? A ver si se aprecia El concavo No sé si se aprecia Pero bueno Vamos a coger la tabla Y veis que ya es concavo Vale Vamos a mirarla así Concavo Entonces le puedes dar la vuelta Y ver el concavo Uy que arriba Me lo puso ¿Veis? Concavo Le damos la vuelta por aquí Y la veis También concava toda Y es súper sencillo de hacerlo Súper sencillo Máquina Eh Oye Pues ya tenemos una tabla Para mandar a A shapear Eh Una tabla para mandar a shapear Aquí la tenéis Ya la mandamos a shapear Luego aquí yo tiene opciones Del plan Vale Que son todas sus medidas Que yo si quiero Cojo y hago plantillas En base a esto Si quisieran O estas Utilizar estas medidas Para shapear Pero no me hace falta Ya no me hace falta Vale Y aquí podría meter El nombre del modelo Eh La persona Las medidas Y hacerlo súper pro Pero la verdad es Es Eh Como se llama Liarlo Mucho Mira Veis aquí está tu modelo Con tus tal Y Igual Con tus cosas Vale Si quieres más Más opciones Tendría que pagar Pero con esto es suficiente Para que veas O sea con la foto así Y la meto en la web Así es como se hace Oye Que la queremos Pintar un poquito Que queremos Un colorcito Por ejemplo Aquí Vamos a meterle amarillo Y que te pinta Toda la tabla de amarillo Te quiero amarilla Pues aquí tienes Toda la tabla amarilla Oye Que quiero El color del boto A blanco Pues mira Blanca por abajo Amarilla por arriba Eh Que queremos El Esto lo quiero Azul O El canto azul Solo el canto azul Vale Pero quiero el canto azul Y la parte de abajo azul también Aquí le meto también azul Vale Ya ahora tienes tu tabla Amarilla por arriba Con azul por abajo ¿Visteis? Y así es como Cojo esta imagen de aquí ¿De acuerdo? Cogemos esta imagen Vamos al plan Al plan que tenemos Para hacer esta tabla Las secciones cóncavas Etcétera Etcétera Todas las medidas Donde irían los cajetines En este caso serían Eh CCS2 Tienes para futuro Y etcétera Para que te salga la foto Tienes que pagar Y Coges el plan Y se lo mandamos al cliente Metemos el nombre El nombre del cliente El nombre de la tabla Etcétera Etcétera Pum Metes aquí Y aquí tienes el plan El plan y hecho ¿Ves? Tu tablita Como es por aquí Como es por aquí Y como sería el canto Y como sería el rock De puta madre Con las medidas ¿Qué medidas? Las medidas que tenemos son 5,8 por 20 2 Ta, 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 ta Vale Otra cosa que os quería enseñar Tenemos esta tabla, ¿no? Veréis que guay Esta tabla En 5,8 Con medidas 5,8 Eh Por 20 Tenemos esta apariencia ¿Qué pasaría Si sería un 6,6? Por ejemplo Dices Quiero esta tabla en 6,6 El problema que vamos a tener Vais a ver ahora Es que ya no va a perder La apariencia Que tenía Mira Ok ¿Qué os parece? Más larga, ¿verdad? Parece un pinchaco enorme Pero ¿Y si lo quieres en 7 pies? En 7,0 En 7,0 Mira Ahora parece un GAN ¿A que sí? Parece mucho más grande Mira que grande parece Parece un GAN No nos gusta así, ¿verdad? Claro, pero Si la pedimos en 5,0 Para que veáis Para lo que veáis 5,0 Oh, mira que pesetita Que ancha es El ancho no lo hemos cambiado nunca El ancho sigue siendo 20 Pero si lo metemos Si pides esta Tabla anchita En 7 pies Ya no es ancha Ya es un pinchaco ¿Os dais cuenta? Por eso a veces Si queremos La apariencia anterior La apariencia De un 6,0 Por 20 Parece una tabla ancha ¿Quieres un 6,0 Estrecho? Hay que estrecharlo mucho Hay que Para que parezca estrecho Hay que meterle Un 18 de ancho La luz estila Y ya aparece el pincho de antes ¿Visteis? Por eso en las webs Os ponen unas medidas Por ejemplo Os meten esta foto Y esta foto En 6,0 Es que en 7 pies Tiene que ser un 20 Pero para esta foto Para que sea esta foto En 6 pies De 7 pies a 6 pies Tiene que ser un 18 Para que conserve La misma apariencia De la foto Yo no lo tengo así En la web Vosotros si aquí A este 6,0 Lo queréis En un 22 Que es muy ancha Que es un 22 ¿Qué ha pasado? Que ya no parece Ya no es la tabla De la foto De la web Ya es la tabla Más ancha Más ancha de punta Más ancha de cola Las proporciones En esto tienen Una solución aquí Que aquí Hay poner Constant proportions Vale Que si tú lo pones 6,0 Por 20 Vale Y le das Ok Supuestamente Que no me gusta Nada hacer esto Constance Proporciones Constantes Vale Ok Si tú ahora Coges Y dices Vale Hago un 7 pies Vamos a 7 pies Aplicamos Te conserva Las proporciones De la foto Siempre tienes La tabla De la foto Pero Pero ¿Qué ancho? 23 de ancho 23 de ancho Que casi no hay Fon Que O sea Las Fon Son 24 De ancho 24, 25 Esta tabla No te cabe Debajo Del brazo Pues mira Si ahora Si ahora metemos Un 5,0 Vamos al otro extremo Conservando las proporciones Ok ¿Veis? La foto siempre es la misma Es la misma tabla Es la misma tabla ¿Qué ha pasado? Que para Para que tenga La misma apariencia De la foto Tenemos que En 5,0 Tenemos que meter Un ancho De 16, 11, 16 O sea Lo que sería 16,7 de ancho Eso es súper estrecho Eso es un palillito Un palillito Que en la foto Oye En la foto De puta madre En 5,0 Pero Eso siempre que Esto es lo que hacen En las webs Cuando te dicen En este tipo de tabla Hay solo estas medidas Porque son Han puesto Esta opción Constant proportions Proporciones constantes ¿Vale? Por ejemplo Si la cojo Y la meto aquí En 6 pies ¿Qué proporciones me da? ¿Ves? La foto sigue siendo la misma La foto sigue siendo La misma tabla Perfecto ¿Vale? Misma tabla siempre ¿Qué ha pasado? En un 20 En 6,0 En 20 Sí Es este Este Imaginaros Que la quieres En 8 pies Para que veáis Como Como hace Aplicamos Te mete que Un 26,7 De ancho Si la quisieras En 8 pies Pero no hay Foans De este ancho ¿Entendéis? ¿Veis que la foto Sigue siendo la misma? La foto sigue siendo la misma 26,7 ¿De acuerdo? Quitamos esta opción Y bueno Ok Ya está De acuerdo Así es como se Sipea Habana Oye Que quiero un modelo No quieres sipear tú Ni siquiera quieres Diseñar tú Porque Me cuesta mucho Pues Puedes bajarte Por ejemplo ¿Quieres un retroface? Lo hay ¿Quieres esta? La hay Bájate la que quieras La que quieras Mira Tienes de todo Las formas que quieras ¿Vale? Entonces por ejemplo Vamos a bajarnos Esta Vale Le das aquí a descarga Descargamos esta Y vamos a 7D de vuelta Por cierto Esto en la web Cuidado Esto en la web Puedes verla Si te gusta Con dos Quillas Con tres Lo que quieras Como es la punta La cola Darle zoom Para ver todo ¿Veis? Esto es todo en la web Que ya te Te redirige El 7D Pues nada Le das a abrir Y le das aquí Y aquí la tienes El modelo S Abres Ok Aquí tienes el modelo S Este Lo puedes mandar El archivo Lo guardas Y lo mandas A cualquier fábrica De tablas de surf A que te mande El FOAN ya Así shipeado Y así son los shippers De ahora De la 6D 3D A ver Esta tabla en 3D ¿Veis? Aquí la tenéis ¿Veis? Os mola Mira Todo doble cóncavo Por aquí Está cojonuda A ver Le dais la vuelta La tiene un pequeño doble Por aquí Podéis Chequear Todo lo que os dé La gana La tabla Mira Como queráis La podéis chequear Toda ¿Vale? ¿Que te gusta este modelo? Oye pues Me gustaría verla Como quedaría Pues en verde Color verde Como sería En color rojo Por arriba ¿Vale? El canto Lo quiero Amarillo En España Y el fondo Lo quiero Amarillo También ¿Vale? Y ya tenemos así Amarillo Y rojo Oye Que prefiero Que no Que es un Tal O sea Azul por arriba Todo azul Todo azul Toda azulita Toda azul Y yo te mando Porque a tu tabla Va a quedar así Todo azul ¿Veis? Tiene su cóncavo aquí Doble Pasa al diseño Y chequeáis lo que queráis La cola ¿Cómo es la cola? La sección de la cola Viene un poco cóncava ¿La veis? ¿Cómo es la sección de atrás? Un poco cóncavo Con esta caída Y este canto así Rarucho ¿Veis? ¿Veis cómo es el canto? Un poco rarucho ¿Cómo es la sección delantera? Más bien ya tira plano ¿Veis? Y aquí ya Ya casi no es cóncavo Bueno Es doble Ojito Podemos medir aquí Cuanto de cóncavo es A ver si es como las mías Pero aquí tenéis Un modelo de tabla ¿Qué? Que lo queremos en otras medidas Que estas ¿Qué medidas son esto? ¿Qué medidas? Tú le pones las medidas que quieras Puedes Conservar la proporción De esta tabla ¿Vale? Un 5, 3 por 20 Si quieres esta misma tabla En esas mismas formas Tenemos Y la quieres en Pues la quiero en 6, 0 Hombre La quiero en 6, 0 En 6, 0 ¿Vale? Por Ahí está Aplicamos Bimba Pues esto es lo que tienes en 6, 0 Sería Para conservar la misma forma Sería 6, 0 Por 23 Tendría que ser Para conservar Las proporciones anteriores 6, 0 6, 0 Por 23 Uy Como se ve ahora El azul 6, 0 Por 23 Oye ¿Cuántos litros tiene? Como estamos con los litros Pues vas aquí Y aquí te lo pone 42, 59 En 6, 0 Oye Pues me parece Muchos litros para mí Pues está 2, 11, 16 Pues lo bajas A Lo que sea Vamos a meter en octavos Que es mucho más fácil 8 partes Pues lo metes 4 4 Y como te sigue Conservando las proporciones Te das a aplicar Y te lo baja A A 21 3 octavos En 5 6 Vale Para 34 litros Vamos a volver a ver Atrás Cancelamos Control Z Porque la queríamos En 6, 0 No hay idea Vamos a meter esto Y 42 litros Resign Quitamos las proporciones Constantes Y le bajamos De grosor Para bajar litros Vale 8 Y aquí Le metemos 4 2, 1,5 Vamos a hacer Aplicamos Y es la misma tabla En 6, 0 Por 23 2 1,5 Vamos a hablar 2, 1,5 2, 4 octavos 4 es la mitad de 8 2, 1,5 En 39 Con 6 Ay Es que son muchos litros Vale Vale Tranquilo Te metemos 3 octavos Aplicamos 37,7 con 34 litros Entonces tú Para una persona Que quiera unos litros En concreto Hay que andar Bajándoles volumen Y cosas así Incluso bajándoles rocker Y cosas raras Que se puede hacer aquí Vale Puedes ir Puedes ir Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo El volumen de aquí Lo podemos bajar En este punto Está muy alto Se lo bajas Vale Lo bajas Y esto lo metes Más así Ahí Y ya te bajan los litros Fijaros Mira Hago esto 35 litros Hago esto 37,27 ¿Os dais cuenta? Quito grosor aquí Pues nada Y ahí está Os dejo como estaba Esta sección Y esta tabla Ahí la tenéis Pues así es como Se shapea Así es como Se shapea Guay ¿no? Así se shapea Sin ser shaper Cualquiera puede hacer Una tabla de surf A día de hoy Cualquiera A mano No Pero a máquina Lo hace cualquiera Pues esos shapers Que hacen las tablas A máquina No son shapers Porque no shapean ellos Ellos como muchos Diseñan En un programa Que no es para eruditos Es para cualquiera Podéis hacer vosotros ¿Vale? Así que nada más Ahí os lo dejo Si queréis Podemos hacer diseños de tabla Los que os dé la gana Bajaros diseños de tabla Los que os dé la gana De internet ¿Visteis? Esto es una pequeña muestra De todo lo que se puede hacer ¿Vale? Y esto con la versión gratuita Del shape 3D Vosotros cogéis ese archivo Lo mandáis a Yo qué sé Classic Monkey A Whatsapp A donde os lo hagan Y ellos os mandan El foan Ya con esa forma Lo único que tenéis que hacer Es rascar un poquito Las líneas Y ya vienen Con los cantos hechos Con la forma Que tú le has dado Si hay alguna cosa Que haya que retocar Que es seguro Que tengan que retocar Porque a lo mejor Le metiste tanto rocker Que en la realidad Los foans No tienen tanto rocker Hay cosas que Aquí no se pueden ver En el shape 3D Luego llegas a la máquina Y te encuentras Con que Hostias Tu diseño no cabe Dentro de este foan O no tienen un foan Con tanto rocker O no tienen un foan Con tanto grosor O no tienen un foan Con tanto anchura Bueno, luego esto Hay que plasmarlo En la realidad Y ahí es donde Os dais cuenta Que vais a tirar aquí Media hora Una hora Dándole vueltas Al shape 3D Más el maquinista Te va a cobrar Porque oye Si solo tardan 15 minutos Las tablas Shapeadas a máquina 15 minutos Que te cobren 15 minutos De mano de obra ¿Por qué te cobran Una hora o dos De máquina Cuando os desglosan Profesionalmente Lo que cuesta Una tabla Shapeada a máquina Os ponen ¿Cuántas horas De máquina, tío? ¿Por qué te ponen Una hora o dos Si tardan 15 minutos Y van a hacerlo? ¿Eh? ¿Por qué? Preguntaros eso Hacedlo vosotros ¿Por qué os cobran Una hora o dos De shapeada a máquina Cuando se supone Que en 5 minutos O 15 minutos O 20 minutos Está hecha ya la tabla Y luego llega a casa Os llega a casa Y aún tenéis que trabajar Mínimo media hora El que tenga Las herramientas adecuadas En media horita Ahí taca, taca, taca Quitando las rayas ¿Vale? No pasándote No modificando El fuan demasiado Porque tranquilamente Le das un poquito Más de un canto Y ya lo haces 0,5 más grande De un lado Que de otro Aunque la máquina Cuando lo miráis en casa Vais a ver Que alguna asimetría Hay tanto de grosor Como de anchura En algún apunto Y estas cosas Porque no son Exactas ¿Vale? No son perfectísimas Todas las máquinas De tablas de surf Que son CNC's No son No son exactas ¿Vale? No van al milímetro No es como Otras CNC's De metal De madera Lo que sea No son exactas Tienen su asimetría Luego tienes que Corregírsela Tú a mano Otra media hora Entonces Tan rápido no es Hacerla esa máquina Tan rápido no es Lo que es Es súper barato Porque no tienes Que contratar A un shaper No haces tú El trabajo físico Ni siquiera tienes Que contratar A un profesional Si la máquina De café Le das al botón Y ya te hace el café No necesitas Un camarero Que sepa Hacer café ¿Os dais cuenta? Esa es la realidad De hacerlas a máquina Por eso Muchos shapers A mano Se pasan a máquina Y no vuelven más Dejan de ser shapers Para hacerlas a máquina Oye Que las tablas a máquina Seguro que van de puta madre Que van muy bien Muy bien A mí no me gusta Hacerlas a máquina Todas las que hice a máquina No me han gustado Con los mismos conceptos Que hago yo las tablas Prefiero hacerlas yo a mano Y a mí Personalmente Me funcionan bastante Bastante mejor Aunque no creo Que guarde relación Hecha máquina Hecha máquina La tabla funciona Porque el surfista funciona ¿Sabes? No guarda Yo no creo que guarde relación Hay gente que dice No es que las tablas a máquina Me van peor Que las a mano No lo sé Yo he probado las dos cosas Y lo que influye Es el surfista Y no Si la tabla se hizo a mano O a máquina Eso da igual Pero lo que no es aceptable Es que te digan Que es un shaper Cuando él no shaper O que está hecha a mano Cuando es hecha a máquina Eso es estafa Timos Etcétera Si un shaper En sus inicios Hacía tablas a mano Era shaper Cuando ya deja de hacerlas a mano Deja de ser shaper A hacerlas a máquina Hacer proceso industrial Cuando el pan es de horno de leña Cuando se pone la masa En horno de leña Cuando ya te compras un horno industrial Ya no es pan de horno de leña Ya es pan horneado En un horno industrial Para que se entienda bien Y bueno Seguiremos haciendo vídeos Sobre temas de shape 3D Si os interesa Yo creo que sí Que hay mucho que hablar aquí Y para que veáis la diferencia En mirar los directos Que hago yo Shapeando O lo que es a mano Y lo que es shapeando A máquina Que lo haremos aquí Con el ordenador Venga Un saludo Y buenas horas Gracias por estar ahí